Música 3 for all start a ver como les va listo ah no lo vi wow que armota que punteria killer de ruero de ruero de killer de ruero oh no es posible que me vio primero yes baby no es posible casi se la mete en el pecho y no ah no ah siempre estan checando wow mas uno mas uno oh oh buena 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 oh no es posible que me pego no es posible que me pego ah 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 jaja ah estuvo bueno estuvo bueno disculpe si de repente no me metido la acción estuvo ahorita ahi esta ah wow wow ese se aparece no se donde de las super botas 4 4 no, 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 ya está wow, que arma no, esto se ve ah, no, no no tienes minas, no tienes minas wow oh, que arma, que arma corre, corre, corre oh, 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 oh oh, me ha tocado primero, me ha tocado primero, estoy agachado wow, que rápido se mueven unos, eh la verdad es muy feo oh, oh mira, oh wow, por qué lo puedo cambiar rápido ¿Qué? 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 ¡Woo! ¡Ya, I know, it feels like it, doesn't it? ¡Woo! ¡Qué difícil es ganar uno aquí! Mis ganas todos para ver si no están. Siguiente estamos ganando. ¡Uh! ¡No! ¡Once a vulgar! ¡Muy malo, muy malo! ¡Vamos a saltar otra cosa! ¡Vamos a saltar amigo! ¡Pero si puedo! ¡Sí, mamá a los dos! En el siguiente video vamos a saltar algo diferente. ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar!